El 3 de marzo se elegirán 44 consejos municipales en lugar de 262. Los actuales municipios serán distritos y formarán a los nuevos 44 municipios. Los distritos conservarán su nombre y solo se les agregará el municipio al que serán incorporados. Los nuevos consejos gobernarán los distritos, a los que se les designará un director o un jefe. En las elecciones participarán 11 partidos políticos y 4 coaliciones, ARENA y el FMLN acudirán en solitario. Los nuevos consejos municipales seguirán siendo plurales. Habrá representación de los partidos con más votos. Por ejemplo, un candidato alcalde podrá perder la elección, pero también podrá ser concejal. Para 2024 hay 3.362 candidaturas para todos los cargos, alcalde, síndico, concejal o regidor propietario o suplente. Hay 319 candidaturas para presidir la alcaldía y la sindicatura respectivamente. En total, 40.4% de todas las candidaturas son ocupadas por mujeres. Pero las candidaturas para alcaldesas solo son 18.5%, mientras que para concejalía propietaria 38%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!